Y este mundo ya está acabado, está lloviendo sobre mojado En la cabeza de quien no tiene techo, lo bueno de la vida es pa' que nada bueno es Solo bueno lo malo se lo llevan, y así en la vida se elevan Solo tienen premio los que no se lo merecen, las flores más bonitas casi nunca florecen Y así está este monte lleno de hierbajo, pétalos de colores están por debajo No pueden florecer, esta capa de mierda no les deja crecer Solo sale pa' afuera lo malo del mundo, mientras que lo bueno se queda en lo profundo Si no lo cuidan, si no lo dejan, corazones como las plantas se plegan Y poco a poco la alegría se marchita, porque la vida es dura y el corazón debilita Si es que esta vida podría ser tan bonita, pero la humanidad con dinero está maldita Y esta codicia que extingue el amor, el alma humana ya aporta dolor Y hace tiempo que perdimos la bondad, el ser humano ya no tiene humanidad Ya no tiene, ya no tiene humanidad No, no, no El ser humano ya ha perdido la bondad Oh, 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 oh Ya no tiene, ya no tiene humanidad No, no, no El ser humano ya ha perdido la bondad Oh, 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 oh Oh, 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 oh